Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Supuestamente habría solamente dos cruces por día. Algunas opiniones encontradas en el lugar. Vamos a darle la bienvenida y hablar con él al respecto. Hola, Consul, ¿cómo estamos? Gracias por estar. No, por favor, al contrario. Muy buenos días. Un saludo a todos. Trabajos constantes y mantiene una reunión muy importante con unas personas que lo citaron. Así mismo es. Me pidieron, me convocaron, me pidieron por favor que estuviera con ellos en una intención de manifestación con cierre de entrada de ingreso al puente. Y bueno, voy a estar acompañándolos y a ver cuál es el criterio que manejan y las inquietudes que tienen referente al tema de la problemática del cruce del puente por las versiones surgidas a raíz de todos los problemas acontecidos con respecto a los cruces de los vehículos que fueron demorados en la zona del control integrado de fronteras del lado argentino. Que dicho sea de paso, hoy estamos haciendo y ahora ya tengo funcionarios consulares, oficiales consulares, acompañando a los titulares de los vehículos incautados, por decirlo de manera rápida, para la verificación de su estado mecánico y las transformaciones que pudieron haber surgido en sus vehículos para el paso de combustible en forma ilegal, por supuesto, porque la transformación de un vehículo conlleva una serie de peligros a terceros en el cruce del puente. No sé si ustedes vieron videos que demostraban que las naftas son muy inflamables y pueden producir realmente un incendio y una explosión en el puente. Bueno, mi gente está trabajando en eso en este preciso momento. Las manifestaciones que quieren realizar algunos paseros, vamos a ver cuáles son sus inquietudes. Yo les he pedido, por favor, que ellos tuvieran, digamos, las denuncias correspondientes en forma, digamos, documentada, ¿verdad? Y que se acerquen al consulado a hacer las correspondientes denuncias. Que no sientan orfandad por parte de la alegación consular de las inquietudes que requieren. Y en el caso en que hay algunos derechos que fueran violados, bueno, nosotros vamos a tomar las determinaciones correspondientes para hacer las consultas a la autoridad de Argentina. ¿Cuál es el criterio que manejan referente a eso? Hay una versión, o se viralizaron videos donde supuestamente habrían, o dejarían pasar a personas solo dos veces por día. ¿Hay alguna queja formal de esto? ¿O qué se sabe? Hay quejas y versiones callejeras que dicen que es así. Ahora, yo les pido a la gente, justamente por eso les digo, que hagan una denuncia formal y responsable con documentación, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener elementos mecánicos, por así decirlo, físicos, para poder hacer las consultas respectivas y si es necesario los reclamos respectivos a través de la Cancillería Nacional. Las personas que se ajustan, de hecho, a los marcos legales pueden cruzar constitucionalmente las veces que quieran. Por supuesto, no existe en el mundo una prohibición para que uno pueda circular, ¿verdad? Al menos que sea como en la época de pandemia, que fue una situación muy peculiar y muy particular, pero no existe en el mundo prohibición alguna que permita que en situación legal un ciudadano pueda ir y venir las veces que quisiera. ¿Cuántos vehículos son los demorados actualmente al día de hoy allí en Pozón? En la semana tuvimos aproximadamente 25 vehículos y a pesar de eso, en el día de ayer se demoraron más. Se demoraron como dos o tres vehículos más. Parece que la gente no entiende todavía el razonamiento que implica el peligro en el cruce del puente en estas circunstancias. Para entender los criterios, estos vehículos fueron demorados. No porque sí, sino porque tienen algún tipo de adulteración. Claro, fueron demorados porque es, en cierta medida, según la autoridad argentina, llamativo que hagan un cruce seis a nueve veces por día en detrimento de otras personas que están haciendo filas durante cuatro o cinco kilómetros y durante seis, siete horas de fila. Y que estas personas puedan hacerlo en el día nueve veces no les parece, me parece llamativo a las autoridades. Gracias, consul. Al contrario. Las palabras del consul Rolando Goyburú que bien nos comentaba, bueno, este tema, esta polémica llena de frontera en el Cruz Internacional San Roque González de Santa Cruz donde hay vehículos demorados en la ciudad de Posadas y personas que se quejan de que supuestamente solo dos veces por día podrían cruzar. ¿Qué es el consul? Gracias, consul. Gracias, consul. Gracias, consul. Gracias por ver el video.